La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Oh, qué ricas bodas ordenó Jesús, quiérenos a todas y danos su luz, sigamos la cruz con gran perforación, a la gala, gala de la religión, a la gala, gala de la religión. Pues que nuestro esposo nos quiere en prisión, a la gala, gala de la religión, a la gala, gala de la religión. Este es el estado de Dios escogido Con que del pecado nos ha defendido Ha nos prometido la consolación Si nos alegramos en esta prisión A la gala mala de la religión Pues que nuestro esposo nos quiere en prisión A la gala mala de la religión A la gala mala de la religión Poca y cautiverio de gran libertad Venturosa vida para la eternidad No quiero librarte a mi corazón La gala mala de la religión La gala mala de la religión Pues que nuestro esposo nos quiere en prisión A la gala mala de la religión A la gala mala de la religión A la gala mala de la religión Gracias por ver el video.